Y cuando llego el lunes a las 8 de la noche, cuando me vengo al trabajo, cuando me quería venir, no estaba la moto. Y hice la denuncia, miramos las cámaras, pero las cámaras no se veía nada, y ya, y ya. ¿Vos trabajas a cuánto de Freire? En la víbora, en frente a la víbora, a 14 kilómetros de acá. ¿Es lo único que tengo para ir a trabajar? Es lo único. Todos los días hago 30 kilómetros para ir a trabajar, y es lo que tengo, es lo que tenía para ir a trabajar. Se desarmó la noticia, ¿no? Y era la segunda moto que me robó, ese es el tema, en 3 años. Entonces, me dejó, pero, y es lo único que tenía para ir a trabajar, porque es para trabajar, lo único. Bueno, ¿y qué pasó con los compañeros de trabajo? Sí, no, esto no lo esperaba, la verdad. Me iba en tiraje con algunos compañeros, y mi hermano y mi compañero de camión, Patriarca, hablamos con la gerencia de la empresa, a ver qué posibilidad había de comprar una moto. La gerencia me salió de garantía en Rosa de Hermano, yo pedí unos pesos para hacer una entrega, y después una coleta que hicieron los compañeros para comprarme una moto. No pretendía un acero kilómetros, yo quería algo para trabajar, nada más. Pero lo hice público en el Facebook, porque yo publiqué el hurto. Entonces, al publicar, para que la gente me ayudara a encontrarla, porque es lo que tenía para trabajar, también tenía que publicar la buena acción de todas las partes, de lo que se preocuparon, y me dio otra sorpresa. ¿Tienes algo común o algo que se vea todos los días, que los compañeros de trabajo se unen así por una cosa? Mira, en esta empresa, te tengo que decir la verdad, sí. Con Gerardo también han tenido un gesto, con mi compañero también, Gerardo Patriarca, con mi hermano también, se ha hecho coleta. Infinidad de veces, de lo que yo llevo a la empresa, se ha hecho coleta para casos de enfermedad, ¿no? Cuando me dijeron, yo digo, no, por algo material no quería yo, porque han surgido casos de enfermedad ahí en la empresa, se ha hecho coleta y no se dice. Son gestos de los compañeros, que nadie sale a decirlo porque son gestos. Entonces, cada cual va, firma lo que quiere poner, y después descuenta la empresa y se le da a la persona que se le hace la coleta. Te puedo nombrar por montones de cosas, de salud en la empresa. Me sorprendió a mí porque esto es para trabajar, digo, y no lo pretendía, digo, para mí siempre la coleta que es por casos de salud. No me imaginé que... pero está, surgió así. ¿Y la moto la encontraron? ¿Restos de la moto que te robaron? Sí, también una señora Mercedes que vio la publicación en el Facebook, se comunica con una amiga acá por Facebook también, acá en Frevento, me avisan y hago de vuelta la denuncia y cuando van, quedaban los plásticos nomás. Bueno, aparte digo, lo que genera en una persona que es lo que tiene para moverse, para trabajar, es lo único que uno tiene para trabajar y genera pérdida de día de trabajo, hay que dar de baja la patente, hay que pagar otro seguro, yo tenía la libertad de conducir adentro de la moto, tuve que pagar de vuelta la libertad de conducir, me genera tiempo, más gasto y estamos en una situación complicada, que nos sobran recursos para... Pero entre todos los negativos y los positivos... Sí, no, 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 digo, que ahora a uno le pasan un horario, porque lo nuestro es full time y no tenemos hora fija, entonces poder tardar en hora y seguir trabajando nomás. Y siempre, yo como le digo, yo puse así, eternamente agradecido a todos los compañeros, porque digo, y resaltar, porque lamentablemente, y resaltar los valores, digo que no está todo perdido.